Te doy la bienvenida a un nuevo programa de Lorena Lerda Mentor Coach TV en el segmento Edifícate, donde vamos a contar con un programa de alto contenido de valor que te va a permitir edificarte personalmente, profesionalmente, laboralmente y sobre todo humanamente. Quiero agradecer a Impulsa Emprende TV por este espacio, a GSP Inteligencia Financiera por siempre acompañarnos y a Radio Vive, que también siempre está apoyando nuestros proyectos. Mi nombre es Lorena Lerda Mentor Coach, asesora en desarrollo de capital humano y en procesos de ventas, estratega en redes sociales, con más de 25 años de experiencia en el área de los negocios y de las relaciones humanas. Realmente me siento muy feliz de poder estar compartiendo hoy contigo. Comencemos. Con gran alegría, hoy tengo el placer de contar con invitados súper especiales, unos profesionales realmente de lujo y la primera de ellas es la señora, señorita Vanessa Suárez Lobos de Venezuela. Ella es ingeniero en sistemas, magíster en gerencia presencial, empresarial, perdón, coach para el sentido de vida, entrenadora en gimnasia cerebral, coach en oratoria, speaker internacional, embajadora en Venezuela, embajadora en Venezuela de la Academia Internacional de Licenciados en Derecho, miembro del Instituto de Investigación, Formación y Capacitación de la Senda del Líder, escritora en la revista internacional Imperio Ejecutivo, que tenemos el grato gusto de participar ambas, co-creadora del programa Speaker Imparable, creadora del programa Desafío a Tus Neuronas, entre otros programas y talleres, facilitadora en procesos de formación, capacitación, recreación y motivación del desarrollo personal y organizacional en modalidad presencial y online, con más de 14 años de experiencia en docencia, gestión de recursos humanos y asesorías. Es apasionada por el desarrollo personal en combinación con técnicas como gimnasia cerebral, vegeto tero, terapia, difícil de pronunciar, pero muy bueno, yoga de la risa, mindfulness y otras actividades lúdicas que inspiran a la expansión del liderazgo consciente. Mentora para la conexión con tu propósito de vida, partiendo desde cuatro pilares fundamentales, el autoconocimiento, entrenamiento cerebral, mental, la activación del liderazgo personal y la oratoria de alto impacto. Ella está dispuesta a apoyarte, a potenciar tu agilidad mental y oratoria para que le cuentes al mundo tu propósito de vida. ¡Bienvenida, Vanessa! Muchísimas gracias, feliz instante de luz a todos. Gracias por la invitación, Lorena. Y bueno, súper feliz de estar acá a compartir con esta hermosa y maravillosa comunidad este hermoso tema que vamos a tratar hoy. Sí, un tema de alto impacto que lo he leído en uno de los artículos en la revista que compartimos, el Imperio Ejecutivo, y me parecía muy oportuno que traigamos este tema porque mucha gente lo transita y necesita resolverlo. Querida Vanessa, hoy vamos a hablar del síndrome del impostor. Trabajamos con muchos emprendedores y profesionales y el común denominador en el inicio de sus carreras, como nos ha pasado a nosotros también oportunamente, es ese sentimiento de sentirnos un fraude. Además, muchas veces dudamos de nuestras capacidades, por eso nos invade este sentimiento. La pregunta es, ¿qué tan común son estos pensamientos que se apoderan de nosotros? Es muy común y a veces es tan silencioso que no nos damos cuenta que estamos transitando por este síndrome del impostor, que también se conoce como el síndrome del fraude o esa sensación de no sentirnos suficientes. Y es tan común porque siete, siete de cada diez personas transitan por este síndrome. ¿Por qué? Porque nosotros fácilmente podemos celebrar el éxito de los demás y lo aplaudimos con facilidad, lo reconocemos en el otro. Pero cuando llega ese momento de reconocerlo en nosotros, nos invade todos esos pensamientos de ¿será que la estoy haciendo bien? ¿Será que realmente yo merezco este reconocimiento? ¿Qué pensarán de mí? ¿Cuál será esa sensación? Si a ellos les gusta, si les aprueba. Y siempre estamos pensando en el otro. Y empezamos a transitar por todos estos pensamientos que lo podemos llamar pensamientos limitantes o esos pensamientos que nos frenan. Y hacemos conciencia luego de darnos cuenta que existe este síndrome. Y los puedo hablar desde la experiencia. Yo no sabía que este síndrome existía. Y cuando empezaba a acercarme al éxito, empezaba justamente a dudar de mí. Yo decía, pero bueno, ¿será que realmente estoy siendo lo suficiente para alcanzar este éxito? Y empezamos con estos pensamientos que todo, y es muy importante aquí recordar, que mucho de lo que realmente somos es debido a nuestro diálogo interno. A ese diálogo interior que está fortalecido, está sustentado con ese sistema de creencias que nosotros tenemos. Cuando hago conciencia por una lectura de este síndrome del impostor, me llamó tanto, tanto la atención que empecé a investigar y empecé a reconocer en mí todos esos síntomas. Y esos síntomas son no sentirme merecedora del éxito, no reconocer mis habilidades. No, es que eso es natural. Y justamente eso lo que hace es que nosotros no podamos reconocer realmente lo que somos. Por eso se dice que cuando hablamos del síndrome del impostor, nosotros nos estamos poniendo una máscara. Esa máscara que nos dice, no, mejor ocúltate del mundo, no celebres tus éxitos porque no lo mereces, y mejor siga allí, detrás de la máscara, no salgas a la luz. Y ese es el transitar. Existen muchos síntomas de este síndrome del impostor, pero lo primordial aquí es cómo estás con tus pensamientos. ¿Cuál es ese diálogo interno que tú frecuentemente te dices? Cuando estás ya logrando lo que habías proyectado, ¿qué sensación experimentas? Allí es importante detenernos, antes de la euforia, de la celebración, es detenernos a sentir, porque es muy importante sentir. ¿Qué siento cuando estoy logrando esto? ¿Qué siento al ver materializado ese sueño que proyecté? Y esto es muy importante porque justamente cuando estamos iniciando un año, empezamos con esos proyectos, empezamos con esos sueños, empezamos, sí, voy con todas, pero va llegando un momento cuando ya se hace en realidad, empezamos a bajarle un poco a esa emoción y empezamos a darle más peso a los cuatro no. Y aquí vamos a dar rapidito cuáles son esos cuatro no. Es el no vapusice. No valgo, no puedo, no sirvo, no sé. Y esto es el fundamento del síndrome del impostor. Ay, Vane, me haces acordar tanto cuando comencé, por favor. Y bueno, me imagino que nuestra audiencia se debe sentir totalmente identificada. Y justamente, como estamos ya con el proyecto de avanzar para el 2022, también muchos de mis clientes están con esta misma situación. Así que aprovechen, si nos están mirando, aprovechen todo este contenido de alto valor que Vanessa nos está aportando. ¿Qué consecuencias tiene el síndrome del impostor? Porque ya sabemos qué es lo que nos pasa, pero qué consecuencias nos trae posteriormente. Bueno, una de las principales consecuencias que podemos palpar cuando estamos transitando por este síndrome del impostor es procrastinar. Es decir, no celebro mi éxito, este primer éxito, y por lo tanto tengo tanto, tanto miedo a que descubran los demás que soy un fraude, que soy un mentiroso, que realmente no es lo que ellos esperan, que inconscientemente empiezo a rechazar las oportunidades para seguir avanzando. Y eso es procrastinar, yo lo llamo el arte de dejarte para después. Entonces, no después lo hago, no después cuando esté más preparada, cuando ya tenga una, por decir, un aval. Esas eran mis excusas, ¿no? Cuando ya yo esté certificada, cuando ya yo empiece a dar, voy a empezar a dar el primer paso. Entonces, este síndrome del impostor lo que hace es que nos detiene ante el éxito. Y algo que escuchaba recientemente es que el éxito ama la velocidad. No es la velocidad del otro, es mi velocidad. Es decir, reconocer que en mi tiempo yo debo avanzar. Sí o sí debo avanzar. Y la consecuencia de esto también, que es dejarnos para después, es la falta de disciplina. Y por lo tanto, si no tengo disciplina, pues sencillamente no puedo avanzar con éxito. Otra de las consecuencias es que Mina empieza a fragmentarse lo que es nuestro amor interno, nuestra autoestima. ¿Por qué? Porque le damos mayor peso a esos no apusices. Es decir, no, es que yo no valgo, yo no sirvo para eso. No, no, esto fue un golpe de suerte nada más. Y empezamos a darle mayor peso a eso. Y nos alejamos de nuestra esencia, nos alejamos de nuestro propósito de vida. Y nos empezamos a convertir, vamos a llamarlos así, como esa nube gris. Esa nube que entra en queja, en juicio, en señalamiento. Primero de mí y por lo tanto del otro. Entonces, esta consecuencia es que dejamos de vivir, dejamos de vivir para sobrevivir, para sobrevivir. Entonces, empezamos a sentirnos no merecedores, empezamos a sentirnos que realmente fue solamente un golpe de suerte. Y esto es muy importante, hacer conciencia que el síndrome del impostor no distingue ni nada, no distingue nada. Cualquiera, en cualquier etapa de nuestras vidas, puede sentir el síndrome del impostor. Es decir, que la consecuencia la podemos evidenciar si somos niños, si somos adolescentes, en cualquier etapa de nuestras vidas. Algo que es muy importante es evidenciar que dependiendo del entorno donde nosotros nos desenvolvamos, ahí se puede afianzar más nuestro síndrome del impostor o se puede ir deshaciendo ese síndrome del impostor. Por eso es que las consecuencias, cuando ya yo empiezo a hacer conciencia que puedo estar transitando por este síndrome del impostor, empiezan a hacerse más evidentes. Empiezan a decir, bueno, pero es que yo dejé aquella oportunidad. Pero es que ya este proyecto era para avanzar, para arrancar. Y por mi miedo a sentirme un fraude, todavía está allí ese proyecto engavetado. Entonces, por eso es sencillamente, la consecuencia es dejar de vivir para comenzar a sobrevivir. Que realmente nos hace reflexionar muchísimo. Hay una frase que mencionaste que acababas de leer y haciendo alusión a esto de la procrastinación. Bueno, yo también soy muy lectora, me gusta leer. El escritor Robin Sharman, en su libro El Manifiesto de los Héroes de Cada Día, dice que la procrastinación es un acto de odio hacia uno mismo. Entonces, es un tanto fuerte, pero está realizado con el propósito de que tomemos conciencia. Así que te agradezco, Vanessa, estos puntos para que cada uno pueda tomar conciencia de dejarse en espera para no volverlo a hacer y justamente activarnos. ¿Y cómo podemos resolver esta sensación, sentimiento del síndrome del impostor que estamos atravesando? Bueno, dentro de todo este proceso del despertar de la conciencia, yo lo llamo de esta forma porque realmente es un despertar. Existen muchísimas técnicas. Sin embargo, algo que es muy puntual en este síndrome y en cualquier otro, que nosotros empezamos ya a ser más libres porque hacemos conciencia de estos pensamientos limitantes. Hacemos conciencia de nuestro sistema de creencias y que ahora somos responsables, 100% responsables de lo que decidimos hacer y desde lo que decimos ser y hacer con nuestras vidas. Algo que es importante es la reingeniería de pensamiento. Y esa reingeniería de pensamiento ¿en qué consiste? consiste en identificar cuáles son esas creencias que simplemente me limitan para empezar a transformarlas en creencias que me van a potencializar. Es decir, que me van a impulsar a hacer lo que tengo que hacer de una forma diferente, de una forma más responsable y de una forma que pueda impactar en mi interior para luego impactar en el exterior. Entonces, la primera fórmula o el primer paso sería hacer un cambio de pensamiento. ¿Pero cómo hago un cambio de pensamiento si ni siquiera sé cuáles son mis sistemas de creencias o cuáles son mis pensamientos frecuentes? Luego, una de las estrategias que me ha funcionado realmente es escribir. Escribir y reconocer cuáles son mis sentimientos, cuáles son mis pensamientos, cómo me estoy yo enfrentando ante esa situación. Por ejemplo, esta entrevista, y la agradezco muchísimo, y yo digo, a principios del 2021, yo decía, bueno, yo deseo trabajar la expansión. Y en la expansión existen muchísimas fórmulas, ¿no? Y una de estas es la entrevista. Si yo acepto la entrevista y empiezo con los pensamientos, no, pero es que, ¿qué será lo que me van a preguntar? ¿Será que puedo responder bien? Y si no respondo bien, y empiezo con esos pensamientos rumiantes, entonces hago un stop. Y lo importante allí es empezar a escribir. Empiezas a escribir todo lo que tú empiezas a sentir. Bueno, en este momento yo estoy sintiendo que tengo miedo a la entrevista. Estoy sintiendo que tengo miedo porque no sé si voy a contestar adecuadamente. Y allí, cuando ya tú haces conciencia de eso, puedes hacer en otra columna, en paralelo, la transformación de ese pensamiento. ¿Cuál sería esa transformación? Yo estoy segura de la información que voy a compartir porque es una experiencia de vida, porque me he documentado, porque me he formado, y empiezo a darle el sustento positivo de todo lo que tengo allí. O sea, es decir, cambiar totalmente ese enfoque del no puedo, del no sirvo, del no sé, así sirvo, si puedo, porque yo ya he transitado por ahí, voy a hablar desde la experiencia. El segundo paso es cuando sientas que realmente, ay, no, empiezo así como cabizbaja. Incluso mira mi lenguaje corporal. Empiezo así como que de hombros caídos, así como que, ay, con desgano, a encogerme porque no quiero que me vean. Entonces, voy a mi cuaderno y una de las sugerencias es tener un diario de éxito y empiezas a escribir cuáles son los éxitos que has obtenido hasta el día de hoy. Si ya tienes tu diario y tienes que hacer esa recarga express de energía, lo que haces es leer los logros que has obtenido hasta el momento. Cuando haces eso, tu pensamiento empieza a decir, oye, si es verdad, eres exitosa, has logrado esto con facilidad. Qué bueno, felicitaciones. Y empiezas entonces como ese sistema de recompensa a activarse. Por eso es tan importante la lectura. Otro de los pasos que nosotros podemos dar allí para reconocer o para salirte del síndrome del impostor es reconocer que yo sí soy suficiente. Y lo puedes hacer como un estilo de mantra con este movimiento de señalarte, yo soy suficiente. Con esa voz de mandato, yo soy suficiente. Y empiezas a sentir en ti cómo recorre esa sensación de que sí eres suficiente. ¿Por qué? Porque cuando tú lo dices en voz alta, estás dándole una orden a tu cerebro para que empiece a recordar y a recorrer todas las redes neuronales para decir, mira, sí, tú puedes hacerlo. Este ejercicio se puede hacer frente al espejo. Cuando tú estás frente al espejo, ¿qué observas? ¿Observas a una persona que es exitosa o qué es lo que tú estás observando allí? Si viene algún pensamiento que te va a tumbar esa sensación de ser exitoso, automáticamente tú cambias, cambias el estilo de pensamiento y empiezas a reforzar. Yo soy una persona exitosa. Yo soy suficiente. Y como tú le estás hablando a tu reflejo, puedes señalarlo, me voy a permitir acá señalar a la cámara, tú eres suficiente. Y entonces empiezas con ese juego y empiezas a dar esa sensación y esa orden firme al cerebro de decir que tú eres suficiente. Y bueno, si quieren saber mucho más de este síndrome del impostor, si quieren saber más acerca del novapusice, que es algo que las personas cuando lo escuchan dicen, oye, ¿qué es eso? Nunca lo había escuchado. Eso es un estilo de pensamiento que nos dice el doctor Nelson Torres, un psicolingüista de acá de Venezuela. Y cuando yo escuché eso, yo dije, ¿qué es eso? Y descubrí que toditos los tenía. Y descubrí que ese era el fundamento de mi novapusice. Y empecé a hacer investigaciones de las personas a las que asesoro y empecé a decir, mira, esta es la raíz, o una de las raíces. Así que bueno, existen muchas técnicas para salir de este síndrome del impostor y por eso yo digo, mira, esta máscara para mí es muy importante porque fue la primera, cuando la utilicé, hablé por primera vez en público acerca del síndrome del impostor. Y cuando yo hice al final el cierre de esa ponencia, que estaba muy, muy, muy nerviosa porque ellos decían, no, pues es que no voy a poder, no, es que yo no soy suficiente. Y todo lo que ya hemos conversado. Cuando yo hice este movimiento y el cierre de la ponencia, yo dije, mira, vas a ir conmigo a todas partes porque cuántas personas están transitando por el síndrome del impostor que no se han dado cuenta y que han paralizado su vida por miedos que no están fundamentados. Y yo le dije, mira, de ahora en adelante vamos a trabajar juntas. ¿Por qué? Porque esa sensación, cuando me la quité, de decir, mira, el mundo te necesita, el mundo requiere de ti, el mundo requiere de tus dones, de tu talento, quítate la máscara. Esa sensación yo dije, hay que compartirla con muchas personas. Por eso te agradezco muchísimo, Lorena, por esta invitación porque es la invitación a quitarnos toda esa máscara de sentirnos un fraude, esa máscara de sentirnos que no somos suficientes, que no somos merecedores del éxito, porque sencillamente si ya lo lograste es porque lo mereces. No le des tanta fuerza a esos pensamientos y fortalece tu sí interno, fortalece tu amor interno, fortalece esos dones y talentos que Dios te ha proveído, que Dios te ha dado, porque finalmente todos somos instrumentos de Dios en acción. cada quien en su espacio haciendo lo que le corresponde. Y estos pensamientos simplemente vienen a sabotear, así que no le des tanto poder. Quítate la máscara, déjala allí a un lado para recordar que sí eres suficiente y que sí puedes lograrlo. Maravilloso, maravilloso, aparte lo explica Vanessa con esa calidez que siempre se lo menciono fuera de cámara, que tiene, es encantadora y nos toca el corazón. Vanes, ¿a dónde pueden leer tu artículo sobre el síndrome del impostor? Sí, bueno, compartimos ese espacio maravilloso de Imperio Ejecutivo que es una revista digital, internacional, donde muchos que estamos al servicio, muchos de esos profesionales que decimos, sí, somos seres de aporte, estamos reunidos acá bajo la dirección de Gabriela Sánchez, de Inteligencia Financiera, y ahí están nuestros aportes. En estas ediciones he trabajado acerca del novapusice, acerca del síndrome del impostor que va muy, muy de la mano y están allí algunas técnicas que son muy sencillas, que son muy poderosas y está así el paso a paso a seguir para que sueltes el síndrome del impostor, para que transformes también tus novapusice y está justamente en esta revista ya para el 2022. Traemos grandes sorpresas también con otras técnicas que nos va a permitir empoderarnos de ese... esos conocimientos, esos dones, esos talentos que están allí esperando para decir, mira, te reconozco para ponerlos al servicio de los demás. Así que la invitación es a que se suscriban a nuestra revista Imperio Ejecutivo, pueden comunicarse con Lorena o conmigo en privado para que podamos compartirles el link de suscripción y bueno, son 15 dólares que realmente les va a permitir acceder a artículos que son de alto impacto, que son de personas que han transitado, que hablan desde la experiencia, pueden, tienen ese aval para compartir el éxito que ellos han tenido, cuáles son esas fórmulas, yo los llamo el atajo, tenemos acá el atajo para que ustedes puedan experimentar esta sensación y este cambio de vida. Así que bueno, se pueden comunicar con nosotros para que se suscriban, son 12 entregas por 15 dólares, así que eso es una inversión muy importante y esto es algo que hay que hacer conciencia, que cuando tú inviertes en ti, estás haciendo la mejor inversión, porque el conocimiento nunca estorba, el conocimiento es poder y toda esta información que nosotros compartimos acá en Imperio Ejecutivo es como hacer un diplomado de muchas áreas y que te puede potenciar y te puede, bueno, expandir inmensamente. Muchísimas gracias querida Vane y también me gustaría que nos compartas tus propias redes sociales, tus Instagram para que quienes quieran saber más de esta cariñosa mujer puedan hacerla. Sí, claro que sí, bueno, en Instagram me pueden conseguir como doble piso Vanessa, doble S, S, L, Vanessa S, L, allí comparto información de todo lo que tiene que ver con el propósito de vida, de cómo podemos incluso tener algunas técnicas muy sencillas para poder empoderarnos, para poder sacar todo ese potencial que está allí y compartirlo con el mundo y también tengo algunos ejercicios del desafío a tus neuronas. Ay, qué bueno. Que está basado en gimnasia cerebral y para este 2022 vamos a empezar a compartir algunos ejercicios de vegetoterapia. Esa palabra que no me salía de pronunciar cuando te presenté pero me impactó así que voy a estar muy atenta a lo que estés publicando. Querida Vane, quiero agradecerte de todo corazón que hayas aceptado esta entrevista porque nos has compartido conceptos realmente que nos tocan a todos pero sobre todo con puntos esenciales que podemos cambiar entonces como Vane dice como yo muchas veces también lo repito pueden hacerlo así que gracias, gracias, gracias y seguramente nos veremos en otro encuentro. Te agradezco profundamente. Muchísimas gracias a todos ustedes, muchísimas gracias Lorena por la invitación y bueno la sugerencia desde el amor es abrirse a ser y ser todas esas personas maravillosas que realmente están ahí en su interior esperando y a transitar desde nuestro propósito de vida con toda esa fortaleza que está en nuestro interior. Muchísimas gracias a todos y gracias Lore por la invitación bendiciones y un abrazo de corazón a corazón desde la cercanía de nuestro ser. Un abrazo inmenso y un beso más grande todavía. Chau, chau. Espero con gran alegría de que estés disfrutando este programa tanto como yo. En esta oportunidad vamos a pasar a la segunda parte de este programa. Que lo disfrutes. Continuando con este programa que yo le llamo espectacular y no es porque sea mi programa ustedes saben que amo este espacio con estos invitados fabulosos que tengo con el propósito de brindarles siempre un alto contenido de valor. En esta oportunidad tengo una invitada muy especial de México Estefanía Cervantes Cisnero ella es emprendedora autora del bestseller en Amazon del libro Actitud que trasciende vaya nombre me encantó fundadora de Ampubalía AC reconocida en el 2020 como una de las 100 hombres y mujeres más destacados de México por el Salón de la Fama y la Cámara Nacional de la Mujer licenciada en Administración de Negocios Internacionales por la Universidad Iberoamericana Ciudad de México y estudiante de Maestría en Responsabilidad Social por la Universidad de Anahuac México Norte querida Estefanía te doy formalmente la bienvenida ¿Cómo estás Lorena? Muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí en tu espacio qué gusto compartir en este día contigo información de valor para toda la comunidad que nos está escuchando así es gracias a vos por aceptar la invitación realmente he leído un artículo un artículo que has escrito en Imperio Ejecutivo y me llamó poderosamente la atención y sé que a nuestra audiencia le va a servir muchísimo entonces gracias por engalanar el día de hoy con tu presencia querida Estefanía el tema que nos convoca tres pasos para aumentar el número de clientes en los tiempos actuales muy muy bueno ese tema ya que nos encontramos en lo que es la era digital y existe una gran oferta de plataformas donde los usuarios tanto por diversión o por trabajo van de unas a otras un poquito aquí un poquito allá pero van viajando entre las distintas plataformas ¿cuál es según tu criterio los medios digitales más productivos a largo plazo en cuanto a esto de aumentar clientes obviamente generando después posteriores ventas? Claro que sí pues es una magnífica pregunta porque nos hemos dado cuenta que los tiempos se han cambiado hoy ya no pedimos levantamos la mano para hacer un parado un taxi hoy tenemos aplicaciones como Uber que nos permite saber quién llega por nosotros y en qué tiempo está estamos en nuestro lugar de destino lo mismo las compras hemos visto como en esta en esta pandemia de COVID-19 mucha gente ha migrado a hacer compras por internet a hacer compras a través de Amazon de Mercado Libre diferentes plataformas que les permiten tener acceso a productos y servicios de distintas categorías entonces para viéndolo desde el lado del empresario del emprendedor una manera de captar clientes es estar presente en internet dice Bill Gates que si tu negocio no está en internet tu negocio no existe y pues hemos visto como hay un número de herramientas muy interesantes que nos permiten hacer la captación de correos electrónicos a través de un lead magnet entonces estar presente en las redes sociales con contenido de valor es algo sumamente importante hoy en día las personas en realidad no entramos a las redes sociales para comprar entramos para educarnos para detenernos para inspirarnos entonces requerimos tener de esa información de valor recurrir a los expertos a las marcas que nos permitan tener esta información para nutrirnos para aprender para inspirarnos para reírnos un rato y de esa manera vamos creando una lealtad hacia la marca y lo seguimos nos volvimos parte de esa volvemos parte de la comunidad de seguidores que los buscan y que están siempre pendientes de lo que publican y darles contrabes electrónicos de las personas para entonces poder hacer publicidad digital y entre las herramientas que existen bueno pues hay un sinnúmero de herramientas que puedes utilizar MailChimp para armar tu cadena de correos electrónicos Funnelbox ClickFunnels en realidad cada vez han surgido más herramientas que te permiten eficientar esta tarea de captar la atención y los contactos que los correos electrónicos son el nuevo oro del emprendedor ¿cómo ves Marina? vos sabes que te quería pedir que nos repitieras la última parte porque se te fue la voz y no quiero que la audiencia se pierda nada claro que sí dice Russell Branson que los correos electrónicos de un emprendedor o de un empresario son su nuevo oro contar con esta información estos correos estos contactos estos whatsapps es lo que nos permite tener esta base de datos para poderle ofrecer un contenido de valor a la audiencia para educarla para entretenerla y eventualmente para poderle ofrecer una propuesta de valor algo que te diferencia de tu competencia y que sabes que como ya está de alguna manera siguiéndote que ha tenido varios impactos pues ahora sí puedes llevarlo a un proceso de venta genial ahora se entendió clarito 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 me encanta el concepto de manera de decirlo fácil que la gente entienda que no solamente es navegar en las redes sino también utilizarlas con un propósito concreto que es aumentar los clientes y las ventas y a través de todas estas herramientas que nos estás compartiendo y cuando las comunidades se ven afectadas económicamente y bueno sobre todo después de lo que ha pasado en este 2020 y para aquí porque hemos tenido una transformación muy grande los emprendedores y los comerciantes buscan recortar gastos y uno de los recortes frecuentes es el tema de la publicidad ¿qué aspectos debemos tener en cuenta para cambiar el observador con respecto a esto y que la publicidad sea vista no como un gasto sino como una inversión? Coincido totalmente contigo la publicidad es una inversión y es un error de los empresarios y los emprendedores querer reducir gastos en estos temas que son tan fundamentales porque la publicidad debe ser vista como una herramienta para generar audiencia para captar seguidores para captar potenciales clientes y te quiero poner un ejemplo esta pandemia nos hizo darnos cuenta como los negocios tradicionales una cafetería un gimnasio un restaurante de pronto dejaban de tener esta afluencia de personas pero ellos estaban acostumbrados a solamente pensar en un modelo de negocio tradicional en el que los clientes de la comunidad de la localidad de las zonas aledañas venían a ellos comían consumían o compraban aquí en este local sin embargo la era digital y esta pandemia nos hizo darnos cuenta que nuestro negocio tiene que ser visto como un negocio omnicanal quiere decir que no solamente te enfoques en vender productos físicos en un establecimiento sino que hoy por ejemplo muchos negocios se han reinventado utilizando la tecnología a su favor por ejemplo un gimnasio nos hemos dado cuenta como se han hecho entrenamientos de fitness virtuales te dan rutinas por internet en cursos digitales donde tú puedes ir aprendiendo y ejercitándote lo mismo con la comida hoy también en cursos digitales para aprender a hacer sushi desde casa o algún platillo de tu preferencia y es así como ver los negocios como un negocio o mi canal que no solamente tenga presencia en lo físico sino también en lo digital es lo que le permite al emprendedor o el empresario ir más allá saber que sus ingresos no dependen solamente de la gente que entra por la puerta de su local y que va a comprar o va a consumir sino también ahora la ventana o la puerta de tu local en internet es un funnel de ventas es una página web son las redes sociales bien trabajadas es ese contenido de valor que le estás regalando a tu audiencia para posicionarte como experto en tu nicho y en tu campo por eso es algo muy interesante entender que la publicidad la inversión en publicidad no debe costarte debe más bien ser algo que te beneficie que te dé un retorno en clientes en visibilidad en audiencia en alianzas en cosas que te reditúen más que lo veas como un gasto entonces si tú hoy estás haciendo tu planeación del 2022 ten muy en cuenta que debes incluir un presupuesto de publicidad para seguir siendo visible para seguir teniendo siendo notorio en este mundo de marcas y proyectos y productos y servicios que se están compartiendo todos los días alrededor del mundo 24 7 totalmente totalmente y hablando de publicidad ¿podrías diferenciarnos el impacto en lo cotidiano de una publicidad clásica y una publicidad digital? Por supuesto mira nosotros sabemos que las inversiones de las empresas de las corporaciones como Coca-Cola pues de alguna manera la publicidad tradicional dirigida al radio a la televisión a hacer algún tipo de publicidad en medios en espectaculares en autobuses ese tipo de publicidad pues de alguna manera es un costo más alto que si piensas por ejemplo en hacer una publicidad digital cuando tú vas al plano digital pues a lo mejor te tocará hacer un banner para que posiciones en Google por ejemplo a través de Google Ads una publicidad para YouTube tú has visto como todos los videos de música que hoy escuchas o los entrenamientos siempre van acompañados de esta publicidad que te está bombardeando también puedes darte cuenta cómo hacer un story un TikTok pues realmente tiene un costo de producción o de elaboración de un tiempo muy corto y también de un costo muy bajito en comparación con una publicidad tradicional una publicidad tradicional a mí que me ha tocado trabajar en multinacional yo recuerdo como la producción tan grande que se hace para preparar un comercial para preparar la publicidad que va a salir en las vallas en los espectaculares en los autobuses preparar el audio que se requiere para pasarlo por radio o simplemente todo lo que tú requieres para pegar material de punto de venta en las tienditas para dar a conocer tu producto eso en realidad pues tiene una inversión mucho más alta entonces la publicidad digital ha venido a revolucionar la forma de promocionar tu producto tu servicio tu idea pues tiene un costo muy bajo y además hoy hay si tú no eres experto en eso si tú si tú si tu conocimiento es de otras áreas hoy puedes ir a aplicaciones como Fiverr puedes ir a LinkedIn a buscar expertos que sepan hacer publicidad y te la van a hacer por un bajo costo a lo mejor tu negocio está en Argentina tú estás físicamente en Argentina pero puedes tener un aliado o un colaborador o simplemente un servicio de una persona en India en China en Chile o sea que hoy la verdad es que todo esto es realmente fabuloso justamente me haces acordar estuve ayer hablando en una sesión uno a uno una sesión privada con una coachee y hablando de esto hay una pregunta que para para a dónde iba a trabajar a dónde iba a trabajar y cuando me mencioné a dónde iba a trabajar me nombraba dos o tres lugares físicos y su actividad permite hacer esto que estamos haciendo nosotros tu lugar de trabajo es el mundo hoy por hoy tenemos cercanía a través de todos los medios digitales y eso es maravilloso porque aparte de aumentar clientes aumentar las ventas generamos oportunidades de negocios pero también conocemos personas con las cuales podemos aliarnos estratégicamente generar relaciones y vínculos como lo estamos haciendo nosotros y eso es fantástico porque uno se enriquece del otro como en este caso yo y mi audiencia en este momento nos estamos enriqueciendo de todo el contenido que nos estás compartiendo querida Estefanía y me gustaría que nos cuentes sobre el artículo que has escrito en Imperio Ejecutivo claro que sí Lorena muchas gracias pues mira participar en esta revista en realidad ha sido uno de los mejores proyectos e invitaciones que he recibido en el año 2021 participan escritores con muchísimo contenido de valor expertos en su nicho y en su campo y yo a través de este artículo en especial el que estamos compartiendo voy a decirles que van a encontrar tres poderosas herramientas que les van a permitir aumentar el número de seguidores y bien explicados a detalle cómo te funciona el Invert Marketing cómo te funcionan las redes sociales bien trabajadas qué significa crear una audiencia que sea doc a tu nicho a tu campo y que además esté bien bueno esté en sintonía con lo que tú quieres ofrecer que sea gente que te sigue que escribe que comenta que comparte que sea gente que en realidad como dices clientes de todo el mundo o potenciales clientes o potenciales aliados estratégicos que están presentes ahí para ser parte de tu modelo de negocio así que no se lo pierdan es un artículo excepcional y va a encontrar durante todo este año información de muchísimo valor acerca del marketing la publicidad el marketing de afiliados que también es una es una tendencia que está creciendo cada vez más en nuestros países latinoamericanos y bueno muchísimo más que no se lo pueden perder suscríbanse la verdad es que es una inversión de tan solo 15 dólares para todo un año que van a recibir revista mensual que van a realmente es como su contenido es como su proteína mental para seguir siendo competitivos ganadores en su experiencia en su negocio en sus servicios como emprendedores como empresarios así que imperdible la revista querida Lore sí tal cual y como dice nuestra querida Gaby es como una como una formación como una academia porque cada profesional con el cual también tengo el gran honor de compartir con cada uno de ustedes cada profesional desde distintos ángulos le brinda una información que todo es aplicable desde el primer momento entonces es fantástico ver las miradas y y los tecnicismos también desde distintos ángulos desde distintas disciplinas así que es fabuloso se las recomendamos totalmente mi querida Estefanía no tengo más palabras que decirte gracias 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 por haber aceptado esta invitación este también es tu espacio para para las veces que quieras acompañarnos yo estoy encantada de haberte conocido también de de toda esta información que nos estás compartiendo yo también hablo mucho del tema de redes sociales pero a mí siempre me gusta ser generosa con respecto a esto que venga otra persona y que también otra persona de su punto de vista para que la audiencia no se quede con uno solo y pueda discernir a ver si esto si lo otro o pueda ¿sabes qué? sumar sobre todo sumar herramientas para que los puedan ayudar a crecer gracias por este por este esta participación en mi programa y antes de irte quiero por favor que me digas tus redes sociales para que la gente pueda encontrarte y vea también el contenido que estás compartiendo particularmente claro que sí querida Lore muchísimas gracias a ti por este espacio por la oportunidad de participar de compartir a tu comunidad pueden seguirme en redes sociales como Estefanía Cervantes oficial Instagram Facebook Spotify donde quieran me encuentran como Estefanía Cervantes oficial ahí los espero y bueno sigamos creciendo sigamos generando estas alianzas importantes a nivel internacional y bueno amiga te mando un fuerte abrazo y nos vemos pronto nos vemos pronto un abrazo a la distancia gracias chao y llegamos al final de nuestro programa quiero agradecerte por tu tiempo por estar ahí siempre acompañándonos quiero invitarte también a visitar mi sitio web www.lorenalerdamentorcoach.com y en la sección recursos gratuitos tengo para ti un curso totalmente de regalo que se denomina edifica tu desarrollo personal también puedes encontrar en la tienda distintas alternativas que te pueden ayudar a maximizar tu potencial y para que te sientas absolutamente tranquilo visita también la sección testimonios donde vas a ver los testimonios valga la redundancia de aquellas personas que han transitado un camino de mi mano y que realmente han alcanzado lo que todo el mundo busca resultados reales concretos y que sean resultados que nos llenen el alma y el corazón muchas gracias nos vemos en una próxima entrega